¿Cuándo fue el día de una bomba atómica? La fecha no sé, pero en 1945 ¿Cuál? ¿Sei de agosto? Hace poquito Ahí estaba Wolverine Ahí estaba Wolverine ¿De dónde qué? ¡Dale! ¡Dale! ¿No hablamos del peco de la pista? ¡Ya, pero verdad! ¡Dale! ¡Dale! El peco de la pista ¡Dale! Gracias.